De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos con este filimón? Poquitito pero clarito Nos va enseñando Pablo cómo comportarnos, cómo tratarnos Que a veces se nos olvida Así que tenemos que darle gracias al Señor Porque nos va ayudando a través de esta palabra Y con esta Dijimos que era Pablo que te estaba hablando a ti Y me estaba hablando a mí Hace dos mil años Y decimos también más adelante Por eso es viva y eficaz esta palabra maravillosa Y tenemos aquí ¿Qué nos dice? Pablo intercediendo Pablo enseñándonos Y en filimón 8 Veamos ¿Qué nos dice? Por eso Todo eso Aunque tengo plena libertad en Cristo Para ordenarte lo que debes hacer Prefiero pedírtelo en nombre del amor Palabra de Dios ¿Qué magia hermanos queridos? Hoy día Hoy día donde la palabra amor está manoseada La palabra amor no existe prácticamente Pero el amor como dice Pedir por amor Y el amor piensa en el otro No egoísta como nosotros Que pensamos ¿Qué me puede dar el otro? No ¿Quién necesita el otro? Yo se lo doy aunque no sea lo que a mí me gusta Eso es amor Amor servicial El amor no es egoísta ¿Ya? El amor es bondad Es alegre Es compartir No Yo, yo, yo Entonces dice Aunque tengo plena libertad Se conoce que Pablo, ¿no es cierto? A lo mejor podría ser el jefe de Anésimo Porque le dice a él Te dice a ti, me dice a mí Puede ser nuestro jefe O tú eres jefa O tú tienes a alguien a tu cargo Y que o tienes el poder Eres el padre, la madre, no sé El hermano mayor Yo puedo ¿No es cierto? Ordenar lo que debe hacer Ordenar Pero prefiero hacerlo en el nombre del amor ¿Y quién es el amor? Entonces, qué mayor enseñanza Hermanitos queridos Que nosotros miramos para allá Que nosotros miramos para acá ¿Y qué nos va diciendo? ¿Qué nos va diciendo? Por amor Con amor Con amor Por favor Leíamos las cartas de Juan ¿No es cierto? Las primeras, la segunda y la tercera Amadísimos Queridísimos El amor Todo por amor Porque el Señor Es lo máximo del amor Él es la muestra Él es lo que nos enseña Que dio la vida Hasta la última gotita Por amor a ti No por una más Sino personalmente Y si tú estás aquí Tú estás allá Dios ha sido la única El Señor viene Y da la vida por ti Porque valemos Por lo que somos Únicos En Así es Ya Hecho esa imagen De Dios Nos hizo a su imagen Y nosotros Esa imagen La estamos tirando Por la borda Así que Digámosle al Señor Que aprendamos Que nos ayude Señor Ayúdame A tratar A los demás Con amor A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito Sea el honor Sea el honor Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios